¡Vaya! Resulta que el dinero sí era la solución a nuestros problemas. Muy bien, ahora traten de escapar de mi súper increíble pistola láser. Duelo de linda zorrita contra otra linda zorrita. ¡Ah! 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 ¡ usando el maravilloso giro del conejo. ¿Querrás decir el giro del lipo? Lo cambié lo suficiente para que sea mi técnica.